¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Huerta Soy propietario de un auto Volkswagen Sedan modelo 80 color gris Lo que más me gusta de mi auto son las tomas de escape cromadas la canastilla con sus accesorios y sus pestañas sin cromo ¿Sabes dónde estoy? Para meter Volkswagen en práctica ya me he dejado Se una postura óseos P confirmed De la máxima velocidad te acompaña Gracias por ver el video.